¡Y! 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 ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianz 3, madre mía. Ahora, para los que me critican cuando hago rápido. ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianz 3. Así lo tenéis para los dos gustos, ¿vale? Pero a mí me gusta empezar ahí, a toda la flama. Vale, vamos a hablar de este grandioso, super mega personaje que es Fenix, ¿vale? Tendréis dos vídeos, hoy tendréis el vídeo de la guía, ¿vale? Y no sé si mañana o hoy mismo tendréis un vídeo con una sala de supervivencia jugando con Fenix, ¿vale? En primer lugar, cosas que tener en cuenta con este personaje es que tiene vuelo, resistencia al fuego y afinidad de fuego. Bueno, os vamos a enseñar, vemos los trajes, que lo tiene el traje verde y tiene el recolor en rojo, ¿vale? Tenemos aquí el recolor en rojo. Y dos peculiaridades que tiene este personaje que no nos lo ponen aquí. Primero, es el único personaje cuando, bueno, es de los pocos personajes que cuando usas el poder del Fenix, ¿vale? Lo que vas recogiendo en las últimas horas del peligro, no pierde vida. Este personaje no pierde vida. Y como segunda peculiaridad es que al utilizar su ataque extra, su ataque poderoso, tienes la opción de revivir una vez que mueras sin que te conste esa reanimación, ¿vale? Importante porque hacen de este personaje un auténtico cheto. Como veis, es un personaje que no tiene mucha durabilidad, no tiene mucha resistencia, tampoco tiene mucha vida. Pero sí que tiene mucha energía y muchísimo, muchísimo ataque especial. Por lo tanto, los isos que le tengo puesto, obviamente, daño por fuego, ¿vale? Le tengo mucho daño por fuego. Le tenemos probabilidad de golpe crítico con poderes, probabilidad de golpe crítico con ataques energéticos. Carga de medidor X, ¿vale? Importante. ¿Por qué es importante? Porque como hemos dicho, este personaje revive una vez que muere. Por lo tanto, ya que no le vamos a dar potenciación ni a la resistencia ni a la durabilidad, ¿vale? Lo que vamos a querer es que este personaje reviva todo lo que se pueda. Por lo tanto, poder spamear lo más rápido posible ese ataque extremo. No obstante, sí que a lo mejor si le quisierais le podéis poner a cuatro de los poderes, o sea, los cuatro isos que te den beneficios por carga de extrema, ¿vale? Carga de medidor X, lo cual te va a venir bastante bien. Lo que pasa es que este me venía muy bien, este iso, porque viene con ataque de, o sea, carga de medidor X y también daño con poderes, lo que aumenta bastante, bastante el daño. Duración del aturdimiento y carga de medidor, que, bueno, sinceramente lo tengo puesto porque era el iso que tenía. Y tenemos carga del medidor X, ¿vale? Ya os digo, fundamentalmente, deberíais basar este personaje en cargar el medidor X para poder eso, resucitar y que no te vayan quitando, restando reanimaciones, lo cual vais a flipar al llevar este personaje, pero crema. Vale, sus ataques tenemos Furia del Fénix. Se avalanza al frente envuelta en energía, mantén pulsado para cargar atributo fuego. Como veis, tiene tipo de ataque energético, tipo de sinergia carga, daño C, desequilibrio A y uso de PE E. Sinceramente, mucho desequilibrio, lo que pasa es que no me termino de convencer los ataques de carga, por la sencilla razón de que son poco prácticos a la hora de que necesitas más precisión. Bueno, prefiero un ataque aria como puede ser el poder cósmico, que si muchas veces me habéis visto jugando a este personaje, es lo que más spameo, es el poder cósmico, junto con las llamas purificadoras, pero bueno. Suelta un estallido de energía para atacar a todos los enemigos de la zona, mantén pulsado para cargar atributo fuego. Esto quiere decir, ¿vale? Que, por ejemplo, tenemos el beneficio de fuego, ¿vale? Este no nos va a dar el beneficio de fuego, aunque sí tenga atributo fuego, pero este sí que nos va a dar fuego, ¿vale? Esto nos va a dar fuego al utilizarlo en sinergia. Este no, ¿vale? Tipo de ataque energético, tipo de sinergia fuego, daño C, desequilibrio D, uso de PE E. Si os fijáis, al tener la tercera mejora, añade fuego a los ataques aliados. Ultra importante, porque esto nos va a hacer que los personajes que tengamos puestos en el equipo tengan ese atributo de fuego. Por lo tanto, sí que recomiendo que este personaje lo llevemos con más personajes que lleven afinidad fuego, ¿vale? Porque al utilizar estas habilidades vamos a tener todos los personajes con fuego. Por lo tanto, va a ser más beneficioso porque el equipo va a dar mucho, mucho más daño, ¿vale? Pasamos al rayo telequinético. Genera un campo energético que inflige daño continuo al enemigo para convertirlo en PE y absorberlo. Tipo de ataque energético. Sin más, sin más, me parece, bueno, daño F, uso PE, D, ¿vale? Perdón, estábamos hablando de las... Ya me estaba pareciendo a mí lo de que convierte en PE. Llamas purificadoras. Este lo que te hace es hacer un área en el suelo. Me estaba volviendo loco, digo, pero si este es el que te lanza para adelante un... Este lo que te hace es que te genera un campo en el suelo, lo cual va haciendo daño poco a poco, ¿vale? Pero absorbe puntos de energía, lo cual nos viene bien porque va a ser más difícil que nos quedemos sin energía a la hora de atacar con este personaje. Ya lo veréis cuando lo veamos de manera más práctica. Pero estas llamas purificadoras yo las tiro siempre, siempre, siempre tengo un área de estas en el suelo. Lo único, la única pega que hay es que cuando hay dos Fénix, ¿vale? O sea, cuando estamos haciendo una misión contra Fénix, estas llamas purificadoras a veces tienen un pequeño bug. Os lo estoy diciendo cuando todavía no ha salido la última actualización, ¿vale? Esto no siendo que después me digáis en un futuro. No, es que a veces estas llamas purificadoras se buggean y a veces te meten daño a ti, ¿vale? Cuidado. No siempre, pero a veces. Pero ya os digo que esto es siempre el inicio de un ataque, el lanzar llamas purificadoras, empezar ahí a pegar golpes porque vais a tener energía de continuo y podréis estar spameando el poder cósmico o el rayo telequinético que me parecen los dos mejores golpes de este personaje. Vamos ahora con el rayo telequinético. Proyecta el enemigo a lo lejos con un rayo telequinético que explota. Atributo fuego, tipo de ataque energético, tipo de sinergia golpe, daño B, desequilibrio D, uso de PE, E. ¿Qué es lo que tiene este golpe? Me parece muy bueno porque tiene un área más centrada hacia el frente, ¿vale? Con respecto de la carga, porque aquí en esta no te mueves tú, ¿vale? Simplemente pues te puedes girar hacia los lados y en esta sigue. Te mueves, te desplazas un área y lo que te hace es eso, tener menos precisión. Este ataque es mucho más preciso, te va a la levelín muy, muy, muy bien para luchar contra voces, ¿vale? Lo cual es importante cuando estás desarrollando, pues ya sabéis, que te vienen un montón de minions y a la vez te viene un jefe. Lanzas llamas purificadoras para que vayan haciendo daño a los minions, bueno, a los personajes que no son los principales, que no son bosses y luego lanzamos rayo telequinético a lo que sería el boss. Es la manera más práctica de manejar a este personaje. Vale, vamos a verle ahora un poquito lo que venían de ser, bueno, que sepáis yo lo llevo en este equipo, ¿vale? Que ya os haré una guía de por qué llevo este equipo, que ya lo tengo subido al 200, ¿vale? Os haré una guía de por qué, pero vamos a verle un poquito qué grupos tiene y qué grupos serían los mejores, ¿vale? Así que empezamos a buscarlo por aquí y, vale, lo tenemos en Mujeres Peligrosas, el cual, importante, estaría con Psylocke, bastante bien iría este Fenix Psylocke, a lo mejor es a Bluestone, que tiene un poco de ataque a distancia y la verdad es que nos faltaría alguien de que nos diera un poco de control. Si acaso podríamos llevar a la Gamora, ¿vale? o a Viuda Negra. Me decanto más por Viuda Negra que por Gamora en este equipo, si acaso. Sí, por lo tanto, mira, el equipo estaría guay. Viuda Negra, Psylocke, Elsa Bluestone y Fenix. No estaría mal, no estaría mal. Vale, buscamos más equipos Patrulla X. Aquí te puedes hacer unos equipazos. La verdad es que se lo han sacado con Patrulla X. Lo que pasa es que aquí sería importante meter Coloso, ¿vale? Ese que sería básico, meter Coloso. Y luego os voy a dar dos combinaciones, ¿vale? O combinación Magneto o combinación Cable, ¿vale? Uno de los dos, ya que los dos son personajes... Bueno, o Iceman, ¿vale? Ya que los tres son personajes que nos pueden hacer control en la partida. ¿Qué quiere decir con lo de control? Bueno, espera, y Tormenta. Es que esto es un poco lío. Ya verás tú a ver cómo lo hago para que quede más o menos claro. Necesitamos en el equipo un personaje que nos dé control en la partida. El control quiere decir o que nos deje quietos a los rivales, porque ahora mismo no me sale lo de paralizar. Toma, ya lo he soltado a la primera. ¿Y cómo podemos paralizar? O con ataques de atributo hielo, ¿vale? Que congelen o directamente como tiene Cable y Magneto, que tiene un ataque que directamente agrupan a los enemigos, ¿vale? Por lo tanto, de estos cuatro elegir al que queráis. La verdad es que los cuatro son muy, muy buenos personajes, ¿vale? Y luego tendríamos para elegir entre... Mira, ahí lo tenemos más fácil. Lobezno, Psylocke y Nightcrawler. No me acuerdo nunca el nombre de español. Podrías elegir uno de los tres. No voy a decir uno mejor que otro, porque la verdad, cualquiera de los tres te valen para hacer un personaje que tenga un daño más centrado en cuerpo a cuerpo. Y luego, pues como daño exterior, tendríamos a Cíclope, Death Pool o Gambito. Cualquiera de esas combinaciones que hagáis, o sea, siempre dentro de eligiendo uno de cada grupo, estaría bien, ¿vale? Lo que pasa es que Colossus sería importante porque es el único que tendríamos de tanque dentro de este equipo, ¿vale? Así que tenemos cuatro controles. Tenemos tres personajes cuerpo a cuerpo y tres personajes que te den un poco de rango, ¿vale? Para que te den un poco del juego. O sea, dentro de esas combinaciones yo creo que en este grupo en concreto no vais a fallar nunca. Pasamos al siguiente grupo, compañeros. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, por cierto, ya que elegimos Patrulla X, ahora que me estoy dando cuenta, Tormenta, Death Pool, Lobezno, tienen afinidad fuego, por lo tanto tener eso en cuenta, ¿vale? Que esos tres personajes tienen afinidad fuego y Fenix nos da elemento fuego. Que si no se me olvide. Vale, pues seguimos buscando por aquí. Tu, 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 ¿dónde tenemos más a Fenix, compañeros? ¿Dónde tenemos más a Fenix? Vale, aquí tenemos a Fenix, mujeres de Marvel. No tenemos un tanque claro aquí. Es más complicado este equipo, ¿eh? Pero bueno, volvemos a tener a Tormenta, lo que nos daría doble bufo y Psylocke. Lo que nos daría tres bufos, o sea, dos bufos, solo por llevar a esas tres. Entonces, lo que pasa es eso, no tenemos un tanque, pero sí que a lo mejor podríamos desarrollar a Miss Marvel como tanque. Uf, esto es complicado, ¿eh? Es que a mí, a lo mejor, por ejemplo, en este equipo los que más me gustan serían Fenix, Avispa, Spiderwind y Bruja Escarlata. Pero Bruja Escarlata no te va a combinar bien con Fenix, por lo tanto tendrías que mover un poco a Bruja Escarlata y si acaso meter una Psylocke, meter una Electra o meter una Gamora. Tendríamos doble beneficio con Gamora, ¿vale? Perdón, que me he movido. Uy, 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 hasta dónde me he ido. Uy, no sé hasta dónde me he ido, loco. Loco, loco. Aquí, mujeres de Marvel. Es complicado este equipo. Si queréis un equipo divertido, ¿vale? Ya os digo, Fenix, Avispa, Spiderwind y Psylocke sería un buen equipo divertido. O sea, no sería el mejor, mejor, mejor equipo, pero sí que por lo menos os daría buenas partidas para entreteneros, ¿vale? Para que os parezcan y decir, en plan, mola, mazo. Vínculos familiares, loco. Aquí sí que te quedas todo loco. Pero vale, Thanos como tanque, ¿vale? Porque Thanos tiene muchísima salud. Yo creo que es el personaje que más salud tiene. A Cable, ya que es un personaje que nos da control. O a Cable o Loki. Son dos personajes que te pueden dar control por su congelación y por su ataque de agrupamiento. Y aparte que Cable sería mejor opción, ya que tendríamos doble bufo. Y nos daría durabilidad. O sea, importante, importante. Y Gamora nos daría durabilidad. O sea, que a lo mejor, mirad. Gamora, Fenix, Cable, Thanos. No sé qué os parece. Sí, yo creo que Gamora, Fenix, Cable, aquí estaría muy, muy bien. Y aparte me estoy pensando si Gamora, Fenix, Cable sería muy buena combinación porque tenemos varios bufos. O sea, varias bonificaciones por llevar estos tres. ¿Vale? Muy, muy interesantes. O sea, que ojito, ¿eh? Ojito. Tengo que probarla. La verdad es que no la he probado, pero vamos a probar Gamora, Fenix, Cable. A ver qué tal va. ¿Vale? Y me imagino que ya no tengamos más combinaciones con... Ah, sí, mira, con Fenix. Fenix, perdón, Fuerzas de la Naturaleza. Volvemos a repetir, Magneto estaría muy bien. No tenemos tanque aquí tampoco, pero tenemos, por ejemplo, un Star Lord que tenemos unos áreas impresionantes, las cuales a lo mejor nos ayudarían a cubrir un poco a Fenix. Otra vez complicado, ¿vale? No sé si Iceman, Iceman o Magneto, elegiría uno de esos dos. Y es que ir sin tanque a mí no me convence. Bueno, a ver, el tanque básicamente lo que te voy a hacer aquí es pues para revivirte, para recibir daño mientras de vez en cuando y que te quite algo de daño. Pero es que aquí al ir sin tanque yo creo que uno de los personajes que sería clave sería a lo mejor cubrir el tanque con dos controles, ¿vale? Es decir, llevar a Fenix con Iceman y Magneto para evitar un poco el daño o a Tormenta, uno de esos tres, o sea, dos de esos tres, y luego llevar a un Star Lord que te cubra un poco un daño más ampliado y puedas tener a Fenix un poco más protegida, ¿vale? Sí, yo creo que sería buena opción. Y creo que con esto ya hemos terminado todos los grupos que puede tener Fenix, ¿no? Ta-ta-ta, líderes, tal-tal-tal, aquí no tenemos a Fenix. Me quiero imaginar que nos... Ah, sí, mira, tenemos Patrulla X Primera Clase. ¡Uh, qué buen equipo, eh! Cíclope, volvemos a repetir lo que tiene bastantes combinaciones. Mira, aquí volvemos a tener dos personajes control, ¿vale? Tenemos a Fenix que nos da área y nos da bastante daño. Y tenemos a Cíclope que nos va a dar daño a distancia, porque es donde más daño va a darnos. Y nos sube resistencia, o sea, que ojito también esta combinación, ¿eh? Está mal, no está mal. Está mal, no está nada mal, ¿vale? Espero que os haya gustado esta guía sobre Fenix. Si es así, lo de sentadito arriba y me descaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí, y nos vemos en la siguiente. ¡A culparur!